Todo es tuyo, no hay nada que te pueda ocultar Si voy a lo profundo ojo del mar, allí estás tú Si voy al desierto, allí estás tú Si voy a la luna, allí estás tú No hay nada que te pueda esconder Hasta lo que yo no veo, tú sí lo puedes ver Cuando hablo, fallo o caigo Cada vez que yo batallo, cada vez que estoy triste Desde antes, mi corazón lo viste cuando hago mala cara Cuando doy la espalda Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Zamudio Y espero verte este 28 de mayo en el evento Más que Música, ¿ok? Ahí te espero